Abuela, ¿para qué querías que te acompañara a la playa y mi padre se va a enterar, me va a regañar? Tranquila, no se va a enterar. Te traje para platicarte sobre algunas historias, porque ahora que aclaras la isla, debes saberlas. Pues, ¿cuáles historias, abuela? La historia que amenaza a nuestro pueblo. Estoy lista, quiero saber. Al inicio de los tiempos, la diosa Tefiti era la encargada de crear todas las islas, la flora, la fauna e incluso a la humanidad. Hasta que un día, Chicagui, el semidios, cambiador de formas, decidió robar el corazón de Tefiti. Y aunque Tefiti lo atacó, no fue posible recuperarlo. Y aunque Chicagui perdió su anzuelo mágico y el corazón de Tefiti en el mar, la diosa lanzó una maldición a la isla. Y poco a poco desaparecerían porque no iba a poder navegar más. ¿Qué están haciendo aquí? Solo estoy escuchando algunas historias del corazón de Tefiti. No creas todas esas historias que tu abuela te cuenta. No hay monstruos ni corazón de nadie. ¿Cómo estás tan seguro? Son solo mitos y abladurías. Molana, tú deberías estar llegando a la isla. Ellos te necesitan. Molana, la cosecha de cocos está toda podrida. No podemos comerlos así. En la laguna ya no quedan más pejes. Hemos intentado de todo y en todos lados, pero no podemos pescar nada. Hagan un nuevo plantillo de cocos en el lado oeste. Con los pescadores vamos a tener que cruzar el arrecife. No nos vamos a morir de hambre. No, nadie va a cruzar el arrecife. Molana, estás loca para dar esas órdenes. Me decepcionas. Siempre creo que me has superado, pero me decepcionas. Molana, no estás equivocada. Sigue tu corazón. Lo de la comida es una genial. Vamos a desaparecer y no haremos algo. Tienes razón. Molana, vete. Pero mi padre no me deja ni siquiera ver un bote. Te voy a contar algo, Molana. Hace mucho tiempo, esta era una isla de viajeros. Por la maldición de Tefiti, los barcos nunca regresaban. Así que dejaron de navegar. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Confía. Vete. Busca a Chicagüi y haz que regrese el corazón de Tefiti. Pero está perdido en el mar. Ahora vete. En cuanto vea a Chicagüi le diré lo que me dijo mi abuela. Hoy Molana de la isla de Distroller. Vas a venir conmigo y vas a regresar el corazón de Tefiti. ¿Pero qué es eso? ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Lo siento, hey, hey. Pero por tu bien te vas a quedar encerrado. No, Mar, ayúdame. Tengo una misión que cumplir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¿Se volteó mi bote? Ahora ya no sé dónde estoy. Mar, te dije que me ayudaras, no que me aventaras. Ahora sé para la bola dónde estoy. ¿La isla de Chicagüi? ¡Claro que soy yo! ¿Quién más podría ser? Chicagüi, cambiador de forma. Semidiós del viento y del mar. Yo soy Molana y vengo... De hecho es Chicagüi, cambiador de forma. Héroe de todos los niños y las niñas. Semidiós de... Je, je, bueno. Yo soy Molana y vengo por... Lo sé, por un autógrafo. Todas quieren un autógrafo. Tengo tiempo para las fans de este héroe. No, no eres mi héroe. Quiero que vengas conmigo en mi bote y regreses el corazón de Tefiti. El corazón ese está perdido en el mar desde hace mil años. ¿Qué? ¿Lo tienes? ¡Hey, cuidado! Solo aléjalo de mí. Espera, ¿le tienes miedo a esta piedrita? No, no, no. No es una piedra común. Tiene el poder de crear vida y fue mi destrucción. El gran y poderoso Chicagüi le tiene miedo al corazón de Tefiti. Shhh, no soy poderoso. Sin mi anzuelo no hay poderes mágicos. Ah, es eso lo que pasa. Tienes miedo porque no tienes tu anzuelo. Pues, vamos a buscarlo. Uf, estás loca. Piénsalo. Yo te ayudo a recuperar tu anzuelo. Y tú me ayudas a regresar el corazón de Tefiti. No, yo no me voy a mover de aquí. Mi pueblo se está muriendo por tu culpa. La maldición ya nos alcanzó. Deja de ser un egoísta y repara lo que hiciste. ¿Sabes dónde puede estar tu anzuelo? Sí, con Tomatoa. En el mundo de los monstruos. Pero olvídalo. Es muy peligroso ir ahí. Iremos. Vamos. Vas a recuperar tus poderes mágicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Silencio. Quiero dormir. ¿Estás enojado? Dije que te callaras. ¿Estás así porque no puedes controlar los poderes de tu anzuelo? Ya, guarda silencio. Tranquilo. Todo saldrá bien. Solo hace falta más práctica. Tú te convertirás en lo que quieras. Y yo seré una gran navegante. Llegamos a la isla de Tecal. Debo poner el corazón en la espiral. No, volada. No, 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 no. No, 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 no. Tejiti. ¿Eres tú? Gracias, Chikawi, por ayudarme a salvar a mi pueblo. Gracias, Molana, por ayudarme a ser igual de genial que era antes. Cuando quieras, Chikawi. Y ahora que estoy de vuelta, pues quiero mandar unos cuantos saludos antes de irme. Le mando un saludo a Emilia Chu. Gracias por seguirnos en Juguetes Fantásticos. A Dana Vera Gerón. Ahí te mando un abrajote también. A Gatita Tierna. Le mando un saludo. Y qué bueno que vives en México. Y a Dani Sánchez. Gracias por amar nuestros videos. A Johanna Ramírez. También le mando un gran saludo. Le mando un saludo a Yamilet Valencia. Y a uno a Brenda Gervasio. Gracias por seguirnos en nuestros videos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Y no olviden seguir viendo nuestros videos donde aparecerán historias de más princesas. Gracias. ¿Y esto? ¿Qué es aquí? Oye, Ramón. ¿Sabes de quién es esta? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿En dónde estamos? Ya voy a salir. No, no lo hagas. ¿Qué tal que es peligroso? Por aquí debe de haber una computadora. Ojalá. Eso de caminar de rodillas como que hace que me duela la espalda. Mira, allá hay una. Como lo sospechaba, las cajas de todos los juguetes fueron enviadas a diferentes direcciones. Y ninguna llegó a la juguetería. Las cajas las etiquetaron mal. No sé qué tan bueno sea este plan. Me va a dar dolor de cabeza. Hachi, deja de moverte que me voy a caer. Oye, Chinatsu. No es por nada, pero como que te hace falta una dieta, ¿eh? Y a ti más músculo, ¿eh? Flacucho. No vayas a voltear para arriba y verme en los calzones, ¿eh? Ah, ¿escucharon eso? Hachi, oye, eso fue tu estómago, ¿verdad? Pues sí tengo hambre, pero no fui yo. El Club, solo en nuestro canal de historias fantásticas. Líder. Gracias. Gracias.